Ahora que puedo vivir lo que soñé hace tiempo Agradezco a la vida en cada momento Y al rap que me motiva y me inspira a seguir creciendo Ahora que puedo vivir lo que soñé hace tiempo Despertar con la sonrisa de una familia en casa Esas son cosas que nunca tienen precio La vida me repite, valora este momento Porque de nada sirve si no haces el intento La vida me repite, valora este momento Porque de nada sirve si no haces el intento Aló mamá, viste, no te defraudé La vida me ha brindado más de lo que un día ahorré ¿Quieres el secreto? Claro que te lo daré Escucha antes de hablar y siente antes de ver Vive, quiere, ríe, llora Que el único reloj no es el que te cuenta las horas Besa, sana y también perdona Ahora que la vida es tan cortica para perderla con otra Y ahora en mi 27 soy feliz con lo que tengo Un techo pa' la lluvia y una nevera pa' enero Tengo amor, tengo paz, tengo flow, tengo versos Herramientas suficientes para no sentirme preso Ahora que entiendo y puedo ver el rap de otra manera He visto como esta carrera acaba con cualquiera Un día estás soñando, al otro día te despiertan Lo importante es que te sientas lleno antes de los 30 Ahora que puedo vivir lo que soñé hace tiempo Agradezco a la vida en cada momento Y al rap que me motiva y me inspira a seguir creciendo Ahora que puedo vivir lo que soñé hace tiempo Despertar con la sonrisa de una familia en casa Esas son cosas que nunca tienen precio La vida me repite, valora este momento Porque ni nada sirve, si no haces el intento La vida me repite, valora este momento Porque ni nada sirve, si no haces el intento Ahora que puedo ser lo que quería Repruebo la pedantería y me juego por la armonía Porque esta poesía servida en versos Es la sintonía y la armonía con la vida y el universo Hoy que puedo hacerme el narco Y ponerme de oro un marco Y hacerme loco en lo que tengo a cargo Prefiero estar remando en este barco Aun cuando los amargos del barco Se giren y griten largo Un dardo de rap cálido pa'l mundo Pa'l mundo que está pálido y muere a cada segundo El asunto es que hay un vánico por sueños nauseabundos Y no sirve ser rápido si no es tan claro el rumbo Hoy que puedo pararte con firme vitalidad No pienso conformarme con simple banalidad Antes que ser un cáncer un lastre de la sociedad Yo prefiero darle en arte parte de su identidad No tengo nada pero pude entender Que tengo todo si te veo crecer Seré un instrumento por siempre Una voz de aliento que te recupere Ahora que puedo vivir lo que soñaste el tiempo Agradezco a la vida en cada momento Y al rap que me motiva y me inspira a seguir creciendo Ahora que puedo vivir lo que soñaste el tiempo Despertar con la sonrisa de una familia en casa Esas son cosas que nunca tienen precio La vida me repite Valora este momento Porque de nada sirve Si no haces el intento Valora este momento Y al intento Valora este momento disculpa donde creer Gracias.